Es un órgano muscular, hueco, de coloración rojiza y situado ligeramente hacia la izquierda, ubicado dentro de un espacio virtual dentro de la cavidad torácica, conocido como mediastino, y sinuado entre ambos pulmones, descansando sobre la cúpula del diafragma, protegido por la cara posterior del esternón y situado por delante del esófago en la columna vertebral. El corazón es el órgano central del aparato cardiovascular. Es una bomba aspirante e impelente de sangre que se contrae aproximadamente unas 35 millones de veces al año, lo que en una persona con un promedio de vida de 80 años, haciendo las matemáticas, resultaría en una abrumadora cantidad de 2.500 millones de contracciones. Al ser un músculo nos preguntamos cómo es que el corazón no alcanza la tetanización. Eso lo podemos explicar desde la fisiología, pero por el momento les podemos decir que el corazón es un órgano autónomo, ya que éste no depende del sistema nervioso central para poder funcionar. De hecho, un corazón denervado, como sucede en la cirugía de trasplante cardíaco, puede funcionar correctamente gracias a las propiedades intrínsecas que éste posee, gracias a las células musculares especializadas que encontramos dentro de él, que forman parte del sistema cardionéctrico. Además de esta función de ser una bomba aspirante e impelente de sangre y mover las columnas de sangre a través de los vasos sanguíneos, el corazón también es un órgano endócleo, ya que los miocardiositos auriculares son capaces de sintetizar una hormona conocida como el péptido natriético. En la clase de hoy chicos, pues, vamos a hablar sobre la configuración externa del corazón, cuáles son las relaciones que éste posee con las estructuras que lo rodean y cuáles son los surcos que encontramos fuera de él. Pero con un detalle muy importante, que vamos a analizarlo con una aplicación en 3D conocida como Complete. Sin más que decir, entonces chicos, empecemos con la clase. Bueno, pues chicos, en la clase de hoy vamos a hablar sobre la configuración externa del corazón. Sí, en este modelo de 3D vemos al corazón in situ. ¿Qué quiero decir con in situ? Pues de que se encuentra tal y como nosotros esperamos poder observarlo dentro de nuestro cuerpo, dentro de un cadáver, en caso de que se encuentren en un anfiteatro de anatomía. El corazón es un órgano hueco. ¿Qué quiero decir con esto que es un órgano hueco? Vamos primero a aislarlo. Cuando yo digo que es un órgano hueco, significa que es un órgano que posee cavidad en su interior. Y nosotros ya sabemos por anatomía que el corazón es un órgano tetracameral, según los clásicos. ¿Qué significa tetracameral? Pues de que posee 4 cavidades, 4 cámaras. Ahí podemos observar, ese es el atrio izquierdo. De este lado tenemos el atrio derecho. Eso lo veremos más adelante igual en configuración interna, así que no se apresuren. Acá solo vamos a ver configuración externa. Es un órgano hueco pues porque tiene cavidad en su interior. Pero hay un detalle muy importante, de que actualmente se considera el corazón como un órgano pentacameral. Es decir, que tiene 5 cavidades. ¿Pero cuáles son? Pues ustedes ya conocen las clásicas que son el atrio derecho, el atrio izquierdo, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Pero también existe una quinta cavidad que la analizaremos después y es conocida como el seno coronario. El seno coronario es la quinta cavidad del corazón. Ahora bien, pues como les había mencionado, pues el corazón se encuentra ubicado dentro de la caja torácica, dentro de la cavidad torácica. En un espacio conocido como mediastino. En ese espacio vamos a quitar acá el esternón para que podamos observar al corazón en todo su esplendor dentro del mediastino. Ahí estoy señalando el esternón y lo vamos a desaparecer. ¿Sí? Entonces, ¿qué es este mediastino? El mediastino en realidad es un espacio virtual. Es un espacio virtual que se encuentra insinuado o se encuentra ubicado entre ambos pulmones. Y eso es muy importante. Aquí estamos observándolo. Todo esto que se está hablando aquí corresponde al mediastino. Se llama mediastino porque, bueno, etimológicamente mediastino significa en medio, porque se encuentra en medio de ambos pulmones. Es un espacio virtual en forma de reloj de arena. Que se lo puede dividir de distintas maneras. Eso en realidad ya corresponde al estudio del mediastino. Pero para poderles resumirles, pues podemos dividir al mediastino en un mediastino superior y mediastino inferior por la presencia del ángulo external. Este ángulo external que se forma... Vamos, ahí, desaparecí el esternón. Ok, ahí está. Ese ángulo external, pues, que se forma por la articulación del manubrio del esternón con el resto del cuerpo del esternón. Este ángulo external divide al mediastino en un mediastino superior y en un mediastino inferior. Y el mediastino inferior, a su vez, va a estar dividido en un mediastino anterior, mediastino medio y un mediastino posterior por la presencia del corazón. Situándose el corazón, pues, en todo el mediastino medio del mediastino inferior. Eso tiene que quedar claro. Ahora bien, pues, empecemos hablando con las relaciones. Vamos, el corazón tiene relaciones hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, hacia arriba y hacia abajo. La relación más evidente y quizás la más importante que tiene el corazón va a ser hacia abajo, porque vemos que el corazón se encuentra descansando sobre el centro frénico del diafragma, al cual se encuentra adherido también por la presencia del pericardio, que es una membrana cerosa que posee el corazón, como la pleura que poseen los pulmones, como el peritoneo que encontramos a nivel del abdomen en las vísceras gastrointestinales. El corazón se encuentra aplicado al diafragma gracias al pericardio, ¿sí? Y si les preguntan, pues, ¿en qué parte del diafragma descansa el corazón? Descansa en el centro frénico, también conocido como centro tendinoso. Vemos, pues, que el diafragma no es uniforme en todo su color, sino que en su parte central es blanca, es tendinosa. Este es el centro frénico, conocido antiguamente como espejo de Van Helmond, ¿sí? Ahí se encuentra descansando el corazón. Luego vemos hacia los lados. Para poder ver las relaciones laterales del corazón, vamos a quitar todo el hemitórax del lado derecho. Vamos a quitar primero al pulmón del lado derecho. Vamos a quitar ahora la parrilla costal del lado derecho. Y luego podemos ver el corazón del lado para poder explicar mucho mejor. Ahí lo tenemos, entonces. Ahí tenemos una vista lateral del corazón. Bastante buena para ver las relaciones que tenemos hacia adelante y hacia atrás también, ¿no? Entonces, lateralmente, tanto para la derecha como para la izquierda, el corazón va a estar en relación con los pulmones. Pero, ojo, este detalle es muy importante. Yo mencioné en un principio, pues, que el corazón se encuentra más orientado hacia la izquierda. Así que va a ser mucho más evidente cuando ustedes estén estudiando anatomía del pulmón que el pulmón izquierdo tenga una impresión cardíaca mucho más grande que, de hecho, hace que se forme esta pequeña lengüeta a nivel del pulmón izquierdo en su lóbulo superior, conocido como língula pulmonar. ¿Sí? Muy importante ese detalle. Hacia los lados, pues, el corazón se encuentra en relación con los pulmones, pero está más en íntima relación con el pulmón izquierdo que con el pulmón derecho, ya que el corazón se encuentra orientado más hacia la izquierda. Vamos ahora con las relaciones posteriores. Estas son muy, pero muy importantes. Hacia atrás el corazón. La relación más importante del corazón por su cara posterior es con el esófago torácico. Muy importante ese detalle. ¿Por qué es muy importante? Porque a veces existen patologías que nos causan un dolor a nivel del tórax y recuerden que, bueno, en todo dolor a nivel del tórax, sobre todo a nivel precordial, primero debemos de pensar en corazón. Obviamente, porque es lo más común. Pero en caso de que las patologías cardíacas hayan sido descartadas, tenemos que tomar en cuenta aquellas patologías que sean de origen, por ejemplo, digestivo. En el caso del esófago pueden existir algunas difagias, puede existir algunas hernias de hiato, hernias hiatales, protrusiones del estómago dentro de la cavidad torácica, que puedan causar este dolor. ¿Sí? Así que, bueno, pues, la relación más importante del corazón por su cara posterior es con el esófago. Y mucho más atrás, pues, nos podemos encontrar con la aorta descendente, también nos podemos encontrar con el conducto torácico, que acá no lo he ilustrado, y mucho más atrás, pues, el corazón se encuentra en relación con las vértebras torácicas. Y esto es muy importante, que ustedes sepan a qué nivel de vértebras torácicas se encuentra el corazón. A nivel de la columna vertebral, nosotros encontramos unas vértebras conocidas como vértebras cardíacas, o vértebras de Giacomini, porque se corresponden perfectamente con el corazón, y esas, pues, se corresponden a las vértebras T4, T5, T6, T7 y T8. Sí, esas son las vértebras cardíacas de Giacomini. Aquí tenemos nosotros, pues, a T2, T3, T4, aquí tenemos T4, T5, T6, T7 y T8, que son las vértebras con las que se corresponde el corazón. Sí, muy importante, chicos, ese detalle. Ahora bien, hemos descrito ya las relaciones que tiene el corazón hacia abajo, hacia los lados, hacia atrás, hacia adelante. Es muy evidente, pues, que el corazón va a estar en relación, no va a ser íntima, porque va a estar separado por un buen espacio, pero va a estar en relación, pues, o va a estar viendo hacia la cara posterior del esternón. Recuerden también, pues, que sobre todo en los infantes menores a 8 o 10 años, el timo se encuentra bastante desarrollado, ya que el timo se comienza a atrofiar a partir de los 8 años, y prácticamente a los 12 o 15 años ya ha sido reemplazado por completo por tejido adiposo. Pero el timo en los niños es bastante desarrollado, es bastante grande, y este sí se encuentra en relación con la cara anterior del corazón. Sí, y hacia arriba, pues, el corazón va a mirar hacia la abertura superior del tórax, donde vamos a ver la emergencia de los grandes vasos, y eso es muy importante que ustedes lo sepan. Al corazón llegan las venas y del corazón nacen arterias. ¿Qué quiero decir con esto? Pues, de que el corazón, por ejemplo, va a estar llegando, la vena cava superior, acá la estoy señalando, va a estar llegando la vena cava inferior, que acá también la estoy señalando, y también vamos a ver que van a estar llegando, pues, las venas pulmonares, en el caso del atro izquierdo. Acá las estoy, bueno, acá las estoy señalando, son las que están acá. Estas son las venas pulmonares, las que están de rojo. Y ustedes se han de preguntar, ¿no? Y esto es algo muy importante. ¿Por qué las venas pulmonares tienen color rojo? Si en los libros, generalmente, se les ilustra de color azul, como vemos acá en el caso de las venas cava. Esa es una pregunta muy importante, porque las venas pulmonares son una de las pocas venas que durante toda nuestra vida van a cargar sangre oxigenada. ¿Dónde también sucede esto? En el caso de las venas umbilicales, que discurren a través de la gelatina de Wharton que podemos encontrar en el cordón umbilical. Estas venas también transportan sangre oxigenada, porque recuerden que durante la vida intrauterina la sangre se oxigena en la placenta e ingresa en nuestro cuerpo a través de las venas umbilicales que llevan sangre oxigenada. En el caso de las venas pulmonares, también llevan sangre oxigenada y van a desembocar directamente en el atrio izquierdo. Luego tenemos a las arterias. ¿Qué arterias nacen del corazón? Nace el tronco pulmonar con sus dos arterias pulmonares, que en este caso están graficadas de azul. Y es lo mismo que sucede con las venas pulmonares, solo que al contrario, las arterias pulmonares, a pesar de ser arterias, van a estar transportando sangre poco oxigenada. ¿Sí? Muy importante, chicos, ese detalle. Y también va a estar naciendo la poderosísima arteria aorta, el vaso más voluminoso que nosotros podemos encontrar en nuestro cuerpo. Listo, entonces. Hasta ahora acá hemos terminado de describir las relaciones del corazón por su cara anterior, por su cara posterior, por su cara superior, inferior y laterales. Ahora vamos a ver qué es lo que podemos encontrar alrededor del corazón. Para eso, pues, vamos a ir eliminando el sistema óseo, el sistema muscular, y solo vamos a ir dejando al corazón ahí solito. Si ustedes se dan cuenta, aquí en esta plataforma que estoy utilizando, pues, se encuentran aquí cada uno de los sistemas, sistema conectivo, muscular, arterial, venoso, linfático, nervioso, y podemos activar o desactivar cada uno. Desactivamos el muscular, desactivamos también el respiratorio, y también vamos a desactivar al sistema digestivo. Listo, entonces. Aquí ya tenemos nosotros a nuestro corazón en todo su esplendor. Ahí lo tenemos. Vamos a hacerle un poco más de zoom. Ahí está. Vamos a poner ahora el corazón junto con el pericardio, porque eso es un detalle que me olvidé de poder mencionarles. El corazón tiene una membrana fibrosa. Acá la estamos observando. Como también sucede con los pulmones que tienen su pleura, como sucede con el sistema nervioso que tiene sus meninges, como sucede con el globo ocular que tiene la cápsula de Tenon, como sucede con las articulaciones que tienen las vainas sinoviales, como sucede con las vísceras gastrointestinales que poseen el peritoneo. Hay varios ejemplos de membranas serosas en todo el cuerpo. No confundir serosas con adventicias, que eso es diferente. Pero bueno, lo que quiero llegar es que el corazón posee el pericardio. ¿Para qué está ese pericardio ahí? El pericardio, pues primero tienen que saber su estructura. Va a estar formado por un pericardio fibroso y un pericardio ceroso. El pericardio fibroso es el que estamos viendo en este momento. Es lo primero que ustedes observan al abrir el tórax y sacar el esternón. Ven el corazón, pero no lo van a ver, no van a ver los ventrículos, no van a ver las arterias que rodean al corazón, no, van a ver el pericardio, el pericardio fibroso. Es una membrana gruesa, sumamente resistente, que se encuentra fijando al corazón a varias partes de la cavidad torácica, lo fija ahí. Hay varios ligamentos que nacen o que se encuentran en el pericardio y se dirigen a distintas partes de la cavidad torácica. Acá no los he ilustrado para no perder tiempo, pero se los menciono porque es muy importante. Por ejemplo, tenemos a los ligamentos pericardiofrénicos, que son ligamentos que van del pericardio hacia el diafragma. Tenemos también ligamentos externo-pericárdicos superior e inferior que van a estar dirigidos del pericardio hacia la cara posterior del esternón. Pueden ir hacia el manubrio en el caso del ligamento externo-pericárdico superior o pueden ir hacia el apéndice sifoides del mismo esternón en el caso del ligamento externo-pericárdico inferior. También tenemos ligamentos vértebro-pericárdicos que son ligamentos que van desde la cara posterior del pericardio hacia la cara anterior de las vértebras cardíacas de Giacomini que mencioné en un principio. Y también existe otro tipo de ligamento que es el ligamento timotiro-pericárdico. Eso es mucho más raro en realidad. Creo que solo el libro de anatomía de Testit lo describe. Creo que también anatomía de la Tariot. El ligamento timotiro-pericárdico es un ligamento o en realidad no es un ligamento real simplemente es una banda de tejido conectivo. no tan resistente en realidad no es un verdadero medio de fijación pero vale mencionarlo que se encuentra conectando por así decirlo a la glándula tiroides con el timo y finalmente con el pericardio. Ligamento timotiro-pericárdico. Listo entonces. Ahora, ¿qué sucede en el momento que nosotros cortamos al pericardio fibroso? vamos a ver si podemos ejecutar un corte acá esta aplicación me deja ejecutar un corte vamos a ver creo que es el de acá vamos a ver vamos a ver cómo nos va acá podemos ejecutar un corte en plano 3D o en un solo plano vamos a hacer una pequeña ventanita ahora vamos a cortar ah no elegí mal el corte mala mía mala mía mala mía elegí mal el corte vamos a elegir un corte circular eso es lo que quería hacer vamos a hacer una pequeña ventanita en el pericardio fibroso hacemos una pequeña ventana y cortamos listo ahora vemos qué sucede acá vamos a poner acá done vemos que hemos hecho una pequeña ventanita dentro del pericardio y vemos que hemos cortado el pericardio fibroso y vemos que hay una túnica debajo eso que vemos ahí es el pericardio ceroso entonces ya tenemos que el pericardio posee un pericardio fibroso y un pericardio ceroso y el pericardio ceroso a su vez tiene dos hojas muy importante una hoja parietal que está en íntima relación con la cara profunda del pericardio fibroso al punto de que están unidas esta es la hoja parietal del pericardio ceroso la voy a señalar en ese momento aquí lo está mencionando también la aplicación dice parietal layer of serus pericardium es la hoja parietal del pericardio fibroso y si yo quito esa hoja parietal del pericardio fibroso me voy a encontrar ahora con la hoja visceral del pericardio ceroso vamos a cortar de nuevo aquí eso es lo que me gusta de esta aplicación te sientes como un cirujano haciendo cada uno de los cortes hemos cortado ya el pericardio la hoja parietal del pericardio ceroso y ya podemos ver acá al corazón con la hoja visceral del pericardio ceroso yo sé que esto es todo un trabalenguas pero que quede claro tienen un pericardio fibroso y un pericardio ceroso el pericardio ceroso tiene una hoja parietal que está en contacto con el pericardio fibroso y tiene una hoja visceral que está en contacto con el miocardio y aquí viene una pregunta ¿qué se encuentra entre los dos pericardios? esa es una pregunta muy importante entre la hoja parietal y la hoja visceral del pericardio ceroso existe un espacio conocido como cavidad pericárdica que en condiciones normales se encuentra ocupada por 10 o 15 mililitros de líquido pericárdico líquido que es sintetizado por las células mesoteliales que componen a la hoja cerosa y ese líquido va a facilitar los movimientos de locomoción que tiene el corazón para que de esta manera se reduzca la fricción no es lo mismo por ejemplo de que ustedes vengan y se tiren al piso y comiencen a rodar a que el piso tenga aceite si el piso tiene aceite que vendría a ser el líquido pericárdico va a ser mucho más fácil para nosotros poder desplazarnos al punto de que nos resbalamos lo mismo sucede acá el corazón por así decirlo no es lo que en verdad sucede pero por así decirlo para que se hagan una idea este líquido lubricante facilita los movimientos de locomoción de sístole y diástole que posee el corazón ahora sí vamos a ir quitando por completo cada una de estas túnicas quitamos el pericardio fibroso vemos aquí a la hoja parietal del pericardio ceroso quitamos a la hoja parietal del pericardio ceroso y vemos que el corazón lo rodea una fina membrana ahí la están observando esa es la hoja cerosa la hoja visceral del pericardio ceroso vamos a quitarlo que por lo general no se puede quitar si no es por micro disección porque en realidad la relación es tan íntima que no se las puede separar tan fácilmente quitamos a esta hoja visceral del pericardio ceroso y vemos que el corazón se encuentra rodeado por una atmósfera adiposa esta atmósfera adiposa obviamente va a estar mucho más desarrollada en aquellos pacientes que no se encuentren dentro de su peso ideal sobre todo en pacientes con sobrepeso si esa masa esta masa adiposa que rodea al corazón va a estar mucho más desarrollada en los pacientes con sobrepeso y obviamente va a estar menos desarrollada pero igual va a estar presente en los pacientes con que se encuentran por ejemplo su peso ideal ahora bien vamos a ver si podemos quitar esta túnica adiposa aquí pueden ver aquí dice tejido adiposo epicárdico lo vamos a quitar para que nos deje observar el resto del corazón aquí no he puesto a las arterias coronarias espérenme un momento vamos a colocar a las arterias coronarias para que puedan observar todo lo que quiero que vean vamos aquí a ir a la lupa y vamos a buscar arterias coronarias ah cierto que la aplicación la tengo en inglés mala mía la aplicación la tengo en inglés tengo que escribirla en español vamos a escribirlo por acá recuerden pues que las arterias coronarias son las primeras arterias son las primeras arterias que nacen de la aorta y son las arterias que van a estar encargadas de irrigar al corazón son dos arterias coronarias eso igual lo vamos a ver más adelante en una clase que solo le voy a dedicar a la circulación coronaria del corazón pero es importante que lo sepan igual de todas maneras existen dos arterias coronarias una arteria coronaria derecha y una arteria coronaria izquierda se llaman coronarias porque rodean a manera de corona al corazón aquí está arterias del corazón arterias coronarias vamos a ponerlas ahí las he puesto listo entonces quitamos la lupa y volvemos a nuestra clase ahora bien acá estamos observando entonces a la configuración externa del corazón vamos a quitar los grandes vasos esperenme un ratito vamos a quitar estos vasos pulmonares de acá para que se pueda ver bien en la cara posterior porque quiere explicar los surgos que nosotros encontramos en en el corazón ahí he señalado a todas las venas del pulmón y las vamos a borrar listo vamos a ver si se puede ver la cara posterior si se puede ver vamos a quitar también a la aorta descendente para que nos deje ver bien todo listo se fue ahora sí tenemos ahora sí la configuración externa del corazón el corazón por lo general se le toma la forma de una pirámide de una pirámide de base cuadrangular cuyo vértice se mira hacia adelante hacia abajo y hacia la izquierda por eso es que nosotros podemos encontrar acá en anatomía de superficie el foco mitral a la altura del quinto espacio intercostal línea medio clavicular porque el ápex del corazón se encuentra justo ahí y es donde se puede auscultar el foco mitral mientras que su base es todo lo contrario si su vértice se dirige hacia adelante hacia abajo y hacia la izquierda su base se va a dirigir hacia arriba hacia atrás y hacia la derecha muy importante ese detalle ahora bien siguiendo esta orientación y la forma que les acabo de mencionar el corazón va a tener una cara anterior una cara posterior y una cara inferior eso es muy importante una cara anterior que es la que estamos observando en este momento una cara posterior que es la que estamos viendo acá una cara inferior o diafragmática y tiene dos bordes laterales que en realidad me gusta llamarle caras laterales porque en realidad son caras no son bordes el corazón no tiene bordes el corazón tiene caras muy importante pero porque los libros dicen que el corazón tiene bordes es bastante sencillo porque el corazón cuando está en diástole está infladito está hecho un globito como lo podemos observar acá de hecho ya mismo voy a hacer que el corazón se comience a contraer porque esta aplicación nos da también esa opción durante la diástole el corazón tiene una cara anterior una cara posterior una cara inferior y dos caras laterales pero durante la sístole que el corazón se contrae se hace mucho más pequeño esa contracción hace que las caras laterales se aplanen y ya no son caras sino que se convierten en bordes esa es la razón por la cual los libros clásicos de anatomía nos dicen que el corazón tiene bordes pero bueno entonces vamos primero con la cara anterior la cara anterior del corazón va a estar formada casi casi por completo por el ventrículo derecho aquí lo podemos observar este es el ventrículo derecho si la cara anterior del corazón va a estar formada por el ventrículo derecho acá podemos observar pues que del ventrículo derecho nace también el tronco de la arteria pulmonar por encima del ventrículo derecho vemos acá nosotros a la aurícula derecha y esto es un juego de terminologías importantes que debemos de tener claro cuando estemos hablando de configuración externa hablamos de aurícula esto que está bien moviendo aquí se llama apéndice auricular o también conocido como orejuela o auriculilla creo que tiene otro nombre más si lo recuerdo se los digo pero esos son los tres nombres apéndice auricular orejuela o auriculilla es esta pequeña lengüeta que podemos observar acá pero todo esto acá se llama aurícula si nosotros estamos hablando ya de la cavidad del interior de la aurícula ahí si nos referimos nosotros a atrio muy importante esa diferencia aurícula cuando hablamos de por fuera atrio cuando hablamos de la cavidad en sí entonces por encima del ventrículo derecho vemos nosotros a la aurícula derecha con el este apéndice que podemos observar aquí si y vemos que entre ambas cavidades entre ambas cavidades aurícula derecha y ventrículo derecho existe un surco conocido como el surco coronario es un surco que rodea a todo el corazón como si se tratase de una corona ahí la estamos observando este es el surco coronario por acá atrás también aquí tenemos el surco coronario de nuevo por aquí surco coronario por acá a un lado surco coronario y aquí está el surco coronario muy importante que ustedes sepan cuál es el surco coronario ese surco coronario se encuentra primero dividiendo aurículas de ventrículos porque vemos que acá también de este lado el surco coronario divide a la aurícula izquierda que aquí la estoy señalando del ventrículo izquierdo que se encuentra acá abajo lo otro importante es que en el surco coronario viajan las arterias coronarias y también viajan las venas que vamos a ver más adelante por ejemplo está la vena coronaria mayor o cardíaca magna cardíaca mayor o coronaria magna tenemos también a la vena coronaria anterior todas esas venas se encuentran viajando por el surco coronario para finalmente desembocar hacia acá atrás en el seno coronario que también se llama seno coronario porque se encuentra dentro del surco coronario muy importante ese detalle y además podemos encontrar por acá vemos que en la aurícula derecha van a estar desembocando la vena cava superior hacia arriba y la vena cava inferior hacia abajo vemos también eso en cuanto a la cara anterior vamos ahora con la cara posterior la cara posterior del corazón va a estar formada casi casi por completo por la cara posterior de la aurícula izquierda todo esto corresponde a la aurícula izquierda vemos que la aurícula izquierda también posee un pequeño apéndice conocido como orejuela o auriculilla solo que es mucho más pequeña menos desarrollada en algunos corazones incluso en la práctica he visto que es casi imperceptible esta pequeña orejuela al punto de que hay que separar el tronco pulmonar para poder observarlo bien pero esta es la pequeña orejuela de la aurícula izquierda vemos que la de la aurícula derecha es mucho más grande y mucho más desarrollada en esta cara posterior del corazón que es la que va a estar en relación con el esófago y la columna vertebral podemos observar acá también la desembocadura de los grandes vasos la vena cava superior la vena cava inferior vemos acá la bifurcación del tronco pulmonar en arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda y también vemos por acá arriba el nacimiento de la horta quien describe este pequeño arco conocido antiguamente como callado de la horta si muy importante luego tenemos a la cara inferior también conocido como cara diafragmática esta cara inferior es la que se va a encontrar descansando sobre el diafragma que es lo importante acá de que esta cara diafragmática va a estar formada casi por completo por el ventrículo izquierdo en cambio si por el ventrículo izquierdo la cara anterior iba a estar formada por el ventrículo derecho si ven mientras que la cara inferior va a estar formada por el ventrículo izquierdo en esta misma cara inferior vemos que existe aquí un surco si ese surco que en este momento me encuentro señalando corresponde al surco interventricular posterior así como existe un surco interventricular posterior por donde viaja la arteria interventricular posterior y la vena interventricular posterior también existe por acá en la cara anterior un surco interventricular anterior aquí lo estamos observando que se corresponde en la configuración interna del corazón con el tabique o septum cardíaco y bueno chicos esto ha sido todo por hoy en la clase de corazón si tienen alguna pregunta o alguna duda no se olviden de dejar sus comentarios abajo si quieren acceder a esta aplicación si quieren poder tenerla en su computadora pues abajo les dejo un link en la descripción para que puedan tener toda la información y sepan cómo pueden acceder a esta maravillosa aplicación sin más que decir entonces chicos me despido adiós